Una nueva oferta de entrenamientos ofrece el Centro de Emprendimiento Carlos César Puyana, el proyecto Vive Lab y Parque Soft Pasto. Les queremos hacer la invitación a los entrenamientos de Vive Lab Nariño, una iniciativa del Ministerio de las TIC, conciencias, el proponente de la gobernación de Nariño, el aliado estratégico, la alcaldía de Pasto y su ejecutor Parque Soft Pasto, lanzan a la comunidad los entrenamientos de modelado a 3D de personajes para los horarios de 8 a 10 de la mañana. En la tarde, producción de video básico en los programas de Adobe Premiere y en la noche trabajaremos manejo de cámaras avanzadas, que están todos cordialmente invitados en los horarios de 6 a 10 de la noche. Se ofrece 30 cupos en cada uno de los entrenamientos. El único requisito es la inscripción previa al inicio de clases este 19 de mayo. Pueden dirigirse a la página de vivelabnariño.parquesoftpasto. En ese link pueden encontrar todos los documentos y requerimientos para las inscripciones. Son unas inscripciones muy básicas, muy sencillas y pueden venirlas a dejar aquí a nuestras instalaciones del Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Pasto, Carlos César Puyana. Estamos ya con la convocatoria abierta y las inscripciones listas para que se puedan acercar. En procesos de formación TIC, el Centro de Emprendimiento también tiene abiertas inscripciones para estudiantes y docentes en diferentes temas. Las inscripciones se pueden hacer directamente en el Centro de Emprendimiento.